¿Cuál es la oportunidad de haber venido a este encuentro? La verdad que estoy muy satisfecha, es la primera vez que vengo a uno de estos encuentros. La información me pareció excelente, aparte el hecho de ponerse en contacto con otra gente que vive este problema, o no problema, digamos, esta diferencia. Y bueno, realmente estoy muy satisfecha de haber venido e hice un montón de contactos, y una experiencia muy positiva. Gracias por ver el video.